Me encantó que sea un espacio donde se puedan brindar alternativas cada vez más sostenibles para la producción agropecuaria. Creo que los problemas y los desafíos que tiene por delante el sector agropecuario ya no se van a poder resolver solamente con las capacidades que hay adentro del sector agropecuario. Entonces esto de abrirse a los que están afuera para contarles cuáles son las cosas que vos necesitas y vincular actores con los que normalmente vos no te relacionas es sumamente útil y sumamente importante. Unos disertantes muy buenos, unos temas muy interesantes y sobre todo apostar a la juventud. Seguimos innovando desde un laboratorio del CREA y COAGRA.